Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y si, como bien estaréis viendo en el título del vídeo, lo que nunca salió en Shadow Legacy Muchos de vosotros me lo habréis preguntado que ha pasado con esto, porque al final no lo han sacado Y si que es cierto que quería hacer un vídeo en particular en base a esto y hablando un poquito de esto Porque sinceramente iba a ser un cambio que la verdad es que iba a cambiar bastante la dinámica O la manera de enfocar el juego una barbaridad, la verdad y sobre todo el tema de utilidad, personajes y demás Y sinceramente como digo, al final no se ha metido en el juego También tengo que deciros una cosa, que cuando a nosotros nos presentaron esto, no nos mencionaron esto Y luego se anunció que lo iban a meter, pero sinceramente no me voy a entretener más Antes de todo ya os digo de que podéis dejar un like, una suscripción Ahora mismo estaréis viendo una partida de fondo donde, bueno, estoy en el mapa de Oregón junto a Caramelo Y sinceramente una partida bastante rápida, una partida bastante, bastante guapa Donde nos hacemos bastantes buenas kills Así que nada, la dejo un poquito de fondo, bueno, para que veáis un poquito de gameplay Y no me veáis a mí solamente hablando a la cámara Así que lo he dicho Vamos a ir al temario en este caso Vamos a hablar, o voy a hablaros de las trampillas reforzadas Como bien he comentado antes Iba a ser una cosa, iba a ser un cambio Que iba a enfocar de otra manera el juego totalmente Y sinceramente, como he dicho antes Nosotros cuando nos presentaron la temporada No nos dijeron que esto iba a estar en el juego Que se iba a implementar en Shadow Legacy Así que ojo, esto ya lo han hecho Esto ya lo han metido en los servidores de prueba Así que si no lo tenemos en esta temporada Lo tendremos en la siguiente Y realmente es una cosa que se espera tener Y que lo más seguro es que tengamos En los próximos meses En el juego ya implementado, ¿no? Y es una cosa que como digo No nos comentaron nada No se habló nada Simplemente pues se anunció lanzando pues unas notas del parche Donde iban junto Donde implementaban pues algunas miras Algunas armas y demás Y también pues bueno Metían este nuevo Por así decirlo Enfoque de las cosas Enfoque de las trampillas En este caso Las trampillas exteriores Las trampillas como El mapa de café La trampilla esta de roja La nueva hatchet de café de Trieski Por ejemplo El mapa de Clubhouse Yo que sé Mapas como Fabila también Y van a tener las trampillas exteriores Siempre han estado Sin reforzar, ¿no? Para que un Sledge, un Bug Lo que sea Vaya con su habilidad Y la rompa también Una granada Bueno Ya me entendéis, ¿no? Pues en este caso Pues iban a estar Esas trampillas exteriores Reforzadas Junto Que esto a mí Me sonaba muchísimo Y sí que es cierto Que cuando lo vi Lo veía lógico Porque cuando lo vi Por primera vez Cuando me lo pasaron Yo sinceramente Me quedé un poco en shock Porque como digo Va a ser Y va a ser Un cambio muy drástico En el juego Y joder Utilidad Por ejemplo Como ya Iban a Zermayt Ace y demás Prácticamente Los breaches ¿No? La gente Como puede ser Zermayt Ace O Ivana Como he dicho Iban a tener Muchísima menos utilidad En este caso Iban a abrir Menos cosas A la hora De tener Esas trampillas Reforzadas ¿No? Porque por ejemplo La trampilla De Clubhouse De Alemania Cuando van A gimnasio Es prácticamente Esencial Que tenerla abierta Simplemente Para tener Un poquito En albertención Para que sepan Un poco O estén descubiertos Los defensores Y que no puedan Jugar tan libremente Es a lo que me refiero ¿No? Entonces Cosa como esa Los breaches ¿Sabes? A la gente Como Zermayt Y demás Le iba a perjudicar Bastante Pero A la implementación Del nuevo objeto Para gente que no sepa Me trae un nuevo objeto En este caso Pues es una plancha Que tienen varios personajes De atacantes Y que la verdad No he comentado Mucho sobre ella Pero Se utiliza bastante Poco a día de hoy Casi Decir Que no la he visto Prácticamente casi nunca Más que nada Por lo que os digo Para que vas a tener Ese objeto Que encima Te quita Pues te puede quitar Una flash Te puede quitar Una claymore Te puede quitar Una granada Te puede quitar Cosas como esas Que son más importantes Que simplemente Una Carga Metálica Que abre Un boquete Del cual Pueden pasar Y es bastante lógico Porque a ver Si que es cierto Que aunque tengas Que sacrificar Una claymore Unas granadas Unas flashes O demás Si que es cierto Que bueno No tiene que gastar El thermite Pues una carga De su habilidad Para abrir Una simple trampilla La cual puedes abrir Tú Quitándote Dos flashes ¿No? Y como digo En ese caso Si que es cierto Que lo veía Bastante Bastante lógico Pero sinceramente La verdad es que Al final No ha sido así La verdad es que Se dijo Que se iba a meter En esta operación De hecho Lo tuvimos Como he comentado Antes En los servicios De prueba Ubisoft En los technical T-server Y al final No lo han acabado Metiendo Muchos de vosotros Me habéis preguntado Por el tema De las nuevas trampillas Y yo sinceramente Es una cosa Que desde El día Que se anunció La temporada Que a ver Ya sabréis Muchos de vosotros Que la temporada Pues a lo mejor Salió un día Que no tuvo Ni que salir Es decir El tema Para anunciar La temporada Además Fue muy XD Y si que es cierto De que a lo mejor Se olvidaron Muchas cosas Y demás Pero como digo Me parece Bastante Bastante extraño Una cosa Que esté En los technical T-server Una cosa Que ya Hayan anunciado Para meter En esta temporada Al final Lo han acabado Sin meter Y sin ningún motivo Porque como digo Cuando acabaron Los technical T-server Iniciaron la temporada La gente Lo preguntó Y sinceramente No se ha vuelto A hablar De estas trampillas Así que la verdad Es que sinceramente Pues tampoco Se puede decir Mucho Pero como digo Esto iba a ser Una cosa Que iba a cambiar Mucho el juego Como he dicho antes Porque como digo El tema De las habilidades El tema De la utilidad Se iba a valorar Se iba a valorar Mucho más El que te tenga Que quitar Unas flashes Una claymore Por una carga Metálica Un objeto Que ha metido Que puede abrir Una trampilla Con total facilidad Para que el thermite No tenga que gastar Esa carga Eso hace Que tengas que valorar Mucho más El tema De la utilidad Que tengas Y bueno Eso El tema De valorarla Y decir Vale Pues tú vas a llevar Flashes Yo me voy a sacrificar Pues yo que sé Mi claymore Voy a poner esto Y con una Ivana Vamos perfecto En el mapa Oregon Por ejemplo Yo que sé Quieres abrir La trampilla De cocina Vas con tu aparato Con el nuevo objeto Abres Y la Ivana Ya puede abrir Tanto la hatch De bar Tanto túnel Si ella quiere Y demás Es un ejemplo Por ejemplo Entonces el tema De la utilidad Si que es cierto Que se iba a valorar Mucho más Y sinceramente Yo cuando lo vi De esa forma Porque como he comentado Antes Cuando nos informaron Cuando nos dijeron Que iban a meter Un nuevo objeto Que Se basaba Por así decirlo Que su habilidad Su forma A lo que consistía Era pues abrir una pared Como un breacher Normal y corriente La verdad es que No le veía el sentido Porque Joder Se ha sacado En la anterior temporada Un operador Que es un breacher Como E6 Que es muy bueno Para que la siguiente temporada Que es a Dual Legacy Me vas a sacar Un nuevo objeto Para breacher Para abrir zonas Para abrir trampillas Cuando ya hay Tres breacher Tres breacher Tres Por así decirlo Supports ¿No? Que realmente Pues como digo Hay utilidad Sobra Tanto para abrir Trampillas Para abrir Paredes Y demás ¿No? Entonces No le acababa De sacar el sentido Pero cuando ya anunciaron Lo metieron El parche Que como digo Me parece super extraño Se metió en los Technical T-Server Y demás Cuando ya metieron eso El tema de las trampillas Si que es cierto Que ya le ves Un poquito más de lógica ¿No? Pero como he dicho El juego iba a cambiar Muy fuertemente Para el tema De los atacantes Y aparte Los defensores Pues iban a estar Un poquito más Como decirlo A gusto Iban a estar Un poquito más Sin estar Mirando a tantos sitios ¿No? Porque yo que sé Puedes tener Una trampilla cerrada Joder Tener una trampilla Cerrada Chapada Que tenerla Normal Que la pueda abrir Una persona Hasta con una granada O un glazo Lo que sea La verdad Es que es más seguridad ¿No? Y lógicamente Es una cosa Que favorece A los defensores Yo sinceramente Me hubiese gustado Como le hubiese sentado En este caso Al juego A la gente Este nuevo sistema El tema De las trampillas Reforzadas Así que nada Dejadme en los comentarios Que pensáis Que opináis En base A este cambio La verdad Es que no sé Por qué no lo han metido En el juego Es una cosa Que me pregunto No sé Si la sacará A mitad de temporada No lo sé Realmente No han dicho Absolutamente nada Así que nada Chavales Un placer Como siempre Sabéis que un gusto Y como digo Dejadme en los comentarios Bueno Vuestra opinión En base a esto El por qué creéis Que esto Lo han quitado O Joder No lo van a meter En el juego Hasta dentro De un par de season Hasta dentro De un par de meses O lo que sea Así que nada Yo con esto me despido Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Chavales Adiós